Sacar de cesa de este caos es virtud Pero la verdad es que esta con respecto al año pasado Está mucho más viva, más llena de energía Muchísimas están, me decía que hay más de 110 están Y muchísimas publicaciones Bueno, esta es la señal de una plata que está más bonita que nunca Y muy cerquita de tal vez tu nuevo lugar, ¿no? Ah, eso depende de Dios y del pueblo Ojalá, yo voy a romperme el alma para que el pueblo de la provincia Me dé la posibilidad y la ciudad de La Plata Me dé la posibilidad de ser el gobernador Pero eso depende de Dios y del pueblo Pero sí le decía a Pablo recién Que lo comprometo a que juntos Incorporemos en la discusión del presupuesto de la Nación de este año El presupuesto para la restauración del Paseo Dardo Rocha Eso sí lo podemos hacer Es un título, ¿no? Te tiró un título, me parece Le pido a Pablo que él con su equipo de asesoramiento técnico Nos ayude para que podamos tener Cuando ingrese la discusión del presupuesto La previsión para que el presupuesto nacional contemple La puesta en valor del Dardo Rocha Un aplauso, por favor, en vivo Lo que acaba de contar Julián Domíguez Qué alegría, tantos platenses que te están escuchando Un lugar emblemático, el centro cultural central de la ciudad de La Plata Un lugar tan importante como el pasaje de Dardo Rocha La verdad impresionante Sí, charlábamos con Pablo Si hubo una generación que concibió esto Que concibió este proyecto de país ¿Cómo nosotros como generación no lo vamos a poder hacer lucir en todo su esplendor Y tomar los sueños que esa generación tomó de este presupuesto? Julián, ¿cómo vive esta cuenta regresiva para las PASO? Tan importante y qué linda oportunidad, ¿no? Mirá, yo creo en Dios Depende de Dios y del pueblo Uno hace todo lo que pueda dar Y necesita de la mano de los amigos Le pide ayuda a los amigos Y hace como Pablo alguna vez hizo Que golpeó casa por casa Bueno, yo hago eso Pidiéndole a los amigos que me quieran ayudar Que me den una mano Y que a lo mejor juntos podemos realizar Los sueños que nos quedan por delante Bueno, acá el pueblo dio un lindo gesto Cuánta gente que ha venido hoy a verte La verdad es importantísimo, ¿no? Sí, pero en realidad es un gesto de reconocimiento a la labor de Pablo Una gestión que viene a ser Pablo debe sentirse profundamente satisfecho Muchas gracias, muchas gracias La verdad que nos dio una noticia impresionante Que tener la posibilidad de que el Congreso de la Nación Hable del pasaje de Ardor Rocha Es una noticia muy linda Más allá de que después la podamos concretar Pero que esté en el pensamiento Así como se pudo hacer el Museo Néstor Kirchner En la capital, que es un centro cultural ya de Latinoamérica Un emblema Tener ese nivel acá también nos parece Una idea brillante Así que le queremos agradecer mucho, Julián Bueno, muchas gracias Quiero comentarte algo Se lo voy a comentar mañana por la mañana Al Ministro De Vido Para poder juntar los equipos Y hacer la previsión presupuestaria Para el año que viene En vivo por Kul137 Y nos viste en KulHD.tv Julián Domínguez, Pablo Obrera Muchas gracias Gracias, muchas gracias Eso es todo, Agus Deo Con esta primicia vamos con vos Kul137 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 Desperté Y menuda desilusión La que me llevé Descubrí Que he vivido Descubrí